Mira, mamá, yo entiendo perfectamente lo que se siente amar a alguien. Pues porque yo a Carlos lo amo, lo amo con todas mis fuerzas. Pero no entiendo. Entonces, ¿qué pasó cuando se reencontraron? ¿Por qué no están juntos y siempre lo quisiste? Ay, hija, me di cuenta demasiado tarde de que mi corazón le pertenece a otro hombre. A mi papá. ¿Tú qué sabes? Pues yo supongo, y la neta espero, ¿eh? Porque si hay un tercero voy a empezar a pensar que eres una mujer de moral distraída. ¡Oye! Mi papá, Fernanda. Ese es mi papá, ¿verdad? Sí, ese es tu papá. Mamá, tu mujer se lo hacía muy tarde. Ay, yo sé, pero es que le hice demasiado daño. Amarlo no basta. Claro que sí. Mi papá es un hombre bueno y noble. Digo, la neta, si sí le rellenaste el buche de piedritas, y mira que tuvo bastante paciencia porque 19 años de maltrato, no cualquiera. Ya sé. Oye, yo diría que estamos en confianza. Es que yo he pensado que él y la señora Marisa... ¿Qué? ¿Que se gustan? Ay, mamá, no, 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 ¿cómo crees? Ellos nomás son amigos. Mira, mi papá es un hombre de un solo amor. Y ese amor eres tú. Y puede que no esté contigo ahorita, pero no va a estar con nadie más, yo lo sé. Su corazón es tuyo. Mi papá, el día que decidió dejarte ir, también decidió pasar el resto de sus días solo.